Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de ATE. En el episodio de hoy hablaremos del candidato a astronauta de 36 años originario de León, España, quien fue seleccionado en el 2022 como astronauta titular del país ibérico. Además, exploraremos las ventajas de estudiar el Sol desde Marte. Te daremos todos los detalles de la sonda espacial JUS, que tiene programado su arribo a Júpiter y sus lunas en el 2031. En la entrevista conocerás a Laika Aerospace, un emocionante proyecto de cohetería experimental desarrollado por jóvenes mexicanos del Instituto Politécnico Nacional. Están en Iberoamérica en órbita. En la historia solo ha habido dos astronautas de origen español. El primero es Miguel López Alegría, quien participó en una misión de la NASA en octubre de 1995. El segundo es Pedro Duque, ex ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España, quien viajó al espacio por primera vez en 1998. Ahora, Pablo Álvarez Fernández, a sus 36 años, está a punto de convertirse en el tercer astronauta español. El español Pablo Álvarez acababa de iniciar su formación en el Centro de Entrenamiento de la Agencia Espacial Europea, en la localidad alemana de Colonia, cuando vio cómo la nave Starship, de la empresa SpaceX, explotaba en el aire en un vuelo experimental, sin que ese acontecimiento le hiciera titular. A pesar del peligro, el leonés asegura que los beneficios de explorar el espacio, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, compensan ese riesgo. Creo que todos los beneficios de la exploración espacial y toda la ciencia y tecnología que podemos desarrollar en el espacio compensa con creces ese riesgo y es mi forma de justificarlo, pero sí, esto sigue siendo algo peligroso. Su determinación es la misma que cuando tenía cinco años empezó a fantasear con convertirse en astronauta, o cuando a los diez se decidió a perseguir ese sueño tras ver a Pedro Duque viajar fuera de la Tierra en una nave espacial, convirtiéndose así en el primer español en abandonar el planeta. Tras el hispano-estadounidense de la NASA, Miguel López Alegría, crecido y formado en Estados Unidos. Sí, pero te das cuenta en algún momento de tu vida que no es un objetivo realista, que hay muy pocos, que es muy difícil, que no dejas de soñar, puedes perder un poco la chispa y la verdad que no es hasta que vi la oportunidad de la Agencia Espacial Europea que esa chispa se volvió a encender. No obstante, Pablo Álvarez tiene claro que ganarse la vida fuera de la Tierra no es una meta fácil, pues únicamente lo han conseguido unas 550 personas desde que el cosmonauta soviético Yuri Gagarin inició ese camino en 1961. La misión MAVEN entró en órbita alrededor de Marte en el 2014 para estudiar la atmósfera superior del planeta, la ionósfera y sus interacciones con el Sol y el viento solar. Su objetivo es investigar cómo Marte ha perdido su atmósfera y entender mejor las diferencias en el impacto del Sol en Marte y en la Tierra. Este es un año grande para la NASA de MAVEN Orbiter. Lo que podríamos aprender puede que algún día ayuden a los futuros astronautes a ser seguros de la Más y nos ayuden a un nuevo viso de la Sun. Este es el control de la NASA de la Propulsion Laboratory de NASA. Este es donde todos los datos de la NASA de MAVEN. 10 años atrás, nos sentimos MAVEN a Mars para medir el espacio espacio y cómo interactuas con la atmósfera de la atmósfera. Esto incluyó solar flares, que son gigantes explosiones de la Sun que envían radiación en el espacio. Cada 11 años, la Sun va a través de ciclos de actividad. Este año, hemos visto más espacio 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 que nunca haya durante toda la mission. Y mientras que solar flares pueden ocurrir en cualquier momento, ellos ocurren más frecuentemente y más intensamente en el punto de vista de esta ciclo, llamado solar maxima. Ahora estamos casi en ese punto de vista, y estoy muy emocionada por lo que solar flares pueden enseñar a la red planet. MAVEN es una de dos missions estudiando la radiación en Mars. El órbiter puede observar muchos fenómenos de la Sun, incluyendo la radiación, la energía energía, la energía ronomagnetic fields. MAVEN can also see stunning auroras from its vantage point high above the planet, which future astronauts might be able to see someday. Meanwhile, down on the surface of Mars, the Curiosity rover has a radiation detector called rad. It studies high-energy particles that get all the way through the atmosphere and down to the surface. Together, MAVEN and Curiosity give us a better understanding of the radiation environment at Mars. Studying how intense solar flares can get during solar maximum can help NASA develop protection for future astronauts, robots, and spacecraft. There's another advantage to studying the sun from Mars. Here on Earth, we can only see one side of the sun, but when MAVEN is on the other side, it can spot activity coming days before we can. On a personal note, MAVEN is my spacecraft baby, and I am so excited about observing the next few years of solar flares, space weather, and the atmosphere of Mars. Existen alrededor de 290 lunas orbitando los planetas del Sistema Solar, y Júpiter cuenta con 95 de esos satélites, entre ellas Europa y Ganímenes. Destacan por los importantes descubrimientos realizados en sus superficies, sin embargo, lo más fascinante podría encontrarse debajo de sus capas externas de hielo. La sonda espacial europea JUS fue lanzada con éxito el viernes en la Guayana francesa. Se trata del comienzo de una larga odisea hacia Júpiter y sus lunas heladas, que tiene como misión buscar ambientes propicios para formas de vida extraterrestre. La nave deberá ejecutar complejas maniobras de asistencia gravitacional, que consisten en usar la fuerza de atracción de otros planetas para ganar velocidad. El aparato rodeará la Luna y la Tierra, después Venus y nuevamente la Tierra, antes de poner rumbo definitivo hacia el gigante gaseoso del Sistema Solar y sus grandes lunas descubiertas por Galileo hace 400 años. Recién en 2031 está previsto que llegue a su destino, a más de 620 millones de kilómetros de la Tierra. Júpiter es inhabitable, pero sus lunas Europa y Ganímenes despiertan esperanzas. Bajo su superficie de hielo, esconden océanos de agua líquida, uno de los elementos que se consideran imprescindibles para la vida. La cohetería experimental implica diseñar, construir y probar cohetes, incluyendo sus motores. Durante la fiebre espacial de los años 70, impulsada por la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética, grupos de jóvenes mexicanos desarrollaron cohetes que alcanzaron grandes alturas. Hoy, nuevas generaciones siguen este legado, ganando experiencia y premios en esta fascinante actividad, que podría llevar a México a órbita. La E-Card Airspace es un equipo diagonal organización que se dedica al diseño, al cálculo, a la manufactura y a pruebas de vehículos cohetes principalmente. El objetivo que tenemos es eso, es que México se posicione en un buen lugar en el sector aeroespacial en el mundo. Y pues todo se empieza desde lo pequeño, desde competencias nacionales y pues queremos llegar a todo el mundo. La idea principal, pues como lo dice el nombre del equipo, es hacer honor a Laika, esta perrita que fue enviada al espacio, pero la decisión de que nos llamáramos así es tanto para recordarle a ella como para hacer concientización de que la exploración espacial puede ir de la mano con el trato ético hacia otras formas de vida. El equipo de Laika se conforma por siete áreas. Las áreas técnicas se dividen en propulsión, aviónica, estructuras, carga útil y recuperación. Aparte las áreas administrativas que son operaciones aéreas y marketing. En total actualmente, como hicimos una convocatoria después del ENMICE, nos conformamos por 50 miembros divididos en las siete áreas. Que aunque sea un trabajo de ingeniería, pues también necesitamos creatividad, necesitamos esta parte o esta actitud de trabajo en equipo, porque pues es un equipo grande. Entonces, el que tengan esa habilidad de comunicación con los demás es también algo muy importante para nosotros. Uno de los principales retos ha sido las pruebas en sí de los cohetes y el presupuesto. Primero, las pruebas, porque el equipo es de Ciudad de México. Entonces, realmente realizar un vuelo de un cohete a más de un kilómetro es algo muy complicado por el espacio. Y aparte, porque a partir de un kilómetro, pues ya es espacio aéreo. Entonces, eso es algo que nos limita mucho y que justo nos limitó para esta primer competencia que fuimos, porque tuvimos que hacer pruebas de cada sistema por separado. O sea, así, por ejemplo, una prueba del sistema de recuperación, una del motor y así, pero en conjunto hacer un vuelo como tal, eso es complicado. Y también la parte económica. La verdad es que somos un equipo estudiantil, Entonces, el apoyo que tenemos hasta ahorita es un poco limitado. Considero que lo hemos resuelto de buena forma porque hemos elaborado motores o procesos con poco dinero. Es decir, reciclamos algunos materiales. Algo curioso, igual de esta parte que tenemos como reto, que es la parte económica, es que nuestro cohete salió muy barato a comparación con otros cohetes en la competencia. Entonces, ha sido un reto grande, pero pues creo que hemos sabido llevarlo. Para nosotros es importante que se desarrolle este aspecto espacial en nuestro país, principalmente para no depender de otros países. Y creemos también que eso es muy importante que se haga en México, no comprar tecnología en otros países, no ser solamente quien lo manufacture, sino ser también quien lo diseñe y que tengamos justamente esa característica de hacerlo nosotros, tanto como Laika, como país también. Laika, como país también. NX, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas.